Hoy en nuestra feria, en nuestra feria de ICA, y sabemos que ICA no merece hacer una feria muy pequeña, necesitamos hacer una feria a nuestro nivel, por eso yo les digo, estamos apostando, todos ustedes tienen lo que es el esquema de nuestra feria, y es una feria muy pero muy muy grande, les digo, el armado de esta feria nos cuesta 15 mil dólares, mientras que otras ferias han costado ni la cuarta parte de lo que viene costando esta feria. Entonces queremos invitar a todos los empresarios, a ustedes los periodistas, para que nos ayuden a difundir nuestra feria. Hemos apostado y sabemos y tenemos la confianza de que va a ser un éxito desde ya, con la ayuda de todos ustedes. Nosotros, como dice el grupo del gobierno regional, tenemos una serie de actividades que contribuyen y que las estamos realizando dentro del marco de la Semana Turística de ICA, esta 33ª Semana Turística. Una de las primeras actividades que vamos a realizar es el primer concurso de cajón, efectivamente, en el balneario de Huacachina, la cual ya se ha hecho a la convocatoria pertinente para que pueda realizarse en dos categorías, categoría menores y categoría mayores. Buenos días, mi nombre es Romina del Carmen Mejía Solís, tengo 18 años y represento a Piscos y Vinos Sarge. Gracias. Rosa Margarita Peña García. Adelante. Mi nombre es Rosa Margarita Peña García, tengo 20 años y represento a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología de la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica. Gracias. Gracias. Gabriela Ríos Ayuano. Que damos 6 años y estudia en el Colegio Santa Rosa de Parcona. Mi nombre es Gabriela Ríos Ayuano. Tengo 26 años y represento al gimnasio con hoyos todos. Gracias. Mi nombre es Gabriela Ríos Ayuano. Tengo 16 años y represento a la Facultad de Ciencias de ối de la Cali García. Mi nombre es Marley y represento a la Dipoteca Efecto. Gracias. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Magriinho. Represento a la Diputado de Perú, no ganidienso. Gracias. Tienen la elección y coronación el próximo 16. Buenos días, mi nombre es Estefan Isabel